En las últimas horas han salido unas declaraciones de Arnau Martínez hablando de un posible regreso al Barça y bueno ha dicho varias cosas, lógicamente pues la más importante es que ha dicho abiertamente que sí, que está dispuesto pues a volver al Barça, eso sí con una condición que sea pues al primer equipo que no piensa lógicamente de volver al Barça pues acabar en el Barça Atlético, en el filial y la verdad que es que me llena la verdad de bastante ilusión que este jugador quiera venir al Barça y que lo diga públicamente, o sea es un jugador que yo creo que para el que no lo haya visto yo le recomiendo que se ponga algunos partidos del Girona para verle porque es lógicamente pues es muy difícil pronosticar hasta dónde va a llegar, es un jugador muy joven pero desde luego es un jugador de una proyección impresionante, es una proyección impresionante y que estoy seguro que en el Barça encaja a la perfección por las características que tiene, porque conoce el club, por todo, o sea yo creo que es un jugador que está capacitado de sobra para pelear la titularidad en el Barça y lo he dicho, estamos hablando de un jugador de 19 años, jovencísimo, que cumple los 20 en abril, bueno pues todavía quedan meses y lo he dicho, o sea un jugador que tiene una proyección brutal una proyección brutal, que ya no solo puede jugar de lateral y esto yo creo que puede ser un jugador que puede evolucionar y jugar en diferentes posiciones y es un jugador que a mí me gusta, a mí me gusta bastante, tiene gran salida de balón, es rápido, tiene una lectura de juego también bastante interesante y yo creo que lo he dicho, reúne todas las características para poder triunfar a un equipo como el Barça y veremos, veremos lo que acaba pasando pero desde luego, lo he dicho, me llena de bastante ilusión que el jugador pues públicamente diga eso que quiere venir al Barça, lógicamente habrá que ver, habrá que ver si el Barça intenta no su bichaje en el mercado invernal lógicamente el Girona no lo va a poner fácil, pero yo creo que, teniendo en cuenta que el Barça tiene la voluntad del jugador pues yo creo que puede conseguir su fichaje y yo creo que por una cantidad, yo creo que menos de 20 millones perfectamente pero bueno, lógicamente pues en el mundo del fútbol, en el mundo de los fichajes pues nunca se sabe, lógicamente pero yo creo que el Barça lo puede conseguir por una cantidad, eso, en torno a unos 20 millones y sea un auténtico fichajazo, un auténtico fichajazo y que, bueno, o sea, lógicamente habría que ver cómo se adapta pero vamos, yo creo que es un jugador de muchísimo futuro y que, vamos a ver, por unos 20 millones es que no tiene nada que perder es un jugador jovencísimo y si te sale mal es que como mínimo vas a recuperar la inversión con lo cual pues yo creo que es un fichaje que hay que hacer, yo creo que sí o sí o sea, yo creo que es un fichaje que vamos a ganar sí o sí, porque es un jugador, lo he dicho o sea, que tiene pues todas las características posibles para poder triunfar a un equipo como el Barça o cualquier otro, pero sobre todo en el Barça, ¿no? porque es un equipo que, que somos un equipo que juega muy bien al fútbol por lo menos que lo intenta, que tiene una manera fija de jugar y no es como en otros equipos, ¿no? que a veces suele cambiar la manera de jugar o no juega tan bonito o tan alegre, por decirlo de una manera es un juego más defensivo y, pero yo creo que en el Barça, yo creo que encaja muy bien encaja muy bien un jugador como Arnau y lo he dicho, yo creo que, que, que debe de venir sí o sí o sea, no sé si en el mercado invernal, pues el Barça va a intentar su fichaje, ojalá que sí ojalá que, que llegue cuanto antes, pero si no sé en el mercado invernal, yo espero que para el verano el Barça vaya con todo a por el fichaje, porque lógicamente, lo he dicho, es un jugador que que como no lo fichamos nosotros, estoy seguro que, que, que va a acabar saliendo y y será una pena que eso nos escapara así que espero que mate a Alemán y etcétera, lógicamente pues Jordi Cruyff, Juste, Laporta pues espero que, que aten cuanto antes este fichaje, porque para mí debería ser una prioridad o sea, si, como se está comentando, el Barça quiere reforzar, pues el lateral diestro y además, eh, quiere, pues reforzarlo cuanto antes, es decir, que si se puede en el mercado invernal pues el Barça lo va a intentar, pues espero que, que lo alto de la, de la lista que tiene pues la directiva con, con varios laterales, espero que Arno Martínez, pues esté de los que más arriba, ¿no? De los que más alto esté en esa lista, porque lógicamente por calidad y por precio, yo creo que es de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado con lo cual, y ya no solo calidad-precio, es que aún encima tienes la, la voluntad del jugador que públicamente te lo ha dicho, que quiere volver al Barça con lo cual, además, es que te, ya no solo quiero volver al Barça sino es que encima te dice él que es cule, o sea, que es cule que es del Barça desde pequeño o sea, que, que de pequeño le han inculcado, ¿no? esos valores, ¿no? del Barça y es que yo creo que, es que reúne todo, o sea, reúne todo con lo cual, pues yo creo que, que espero que el Barça lo haga espero que el Barça, pues haga el fichaje porque lo he dicho, o sea, es un jugador que es que yo creo que no hay nada que perder o sea, un jugador jovencísimo, con muchísimo potencial con ganas de triunfar en el club que es del Barça, o sea, es que, no sé, o sea, yo pienso que, o sea, yo pienso en un lateral diestro lógicamente se me viene a la cabeza, pues, Rich James Arnold, pero económicamente buenos y tal, o sea, es que para mí Arlo Martínez es que es yo creo que el mejor, con lo cual lo he dicho, veremos que acaba pasando, pero desde luego espero que el Barça, pues, hace su fichaje cuanto antes, así que bueno, lo voy dejando por aquí, dejad comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima, adiós